¿Qué rollo mi gente? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Estoy excelente, bueno el día de hoy les traigo un video de jugando en suave y también jugando pues obviamente en ultra para ver las diferencias porque hay mucha gente que dice, bueno hay muchas conclusiones que dicen no es que en suave se pega más y hay gente que tiene iphone 8 plus y aún así juegan suave y cosas así así que nada quédate a ver este video completo, deja tu like, suscríbete porque ya somos 350 mil seguidores y verdad muchísimas gracias gente se los agradezco de todo corazón y bueno pues nada ya que veníamos en la primera rondita gente obviamente estábamos jugando primero este lo que es en suave ¿no? pues aquí poniendo parecitas porque pues ustedes ya conocen como juego yo en ultra o con sombras o eso, bueno veníamos en suave aquí de izquierda a derecha no había pasado nada en la ronda pero es que también el enemigo se cubría muchísimo bien, este enemigo es la persona como quien dice que me enseñó a jugar, creo que ya muchos la conocen, se llama Pain, es mi mejor amigo, vive acá por donde yo vivo en mi casa y todo este y pues nada gente juega demasiado bien no más que como que no sé juega muy estratégico no se regala para nada y cosas así y es difícil jugar contra una persona de esas pero bueno veníamos acá en la primera rondita no habíamos pegado absolutamente nada puro amarillo lo que yo estaba haciendo en suave era como levantar el dedo normal gente como yo lo levanto en ultra entonces una de las diferencias a las cual que yo sentí o sea mi opinión que yo sentí es que cuando juegas en ultra tienes que levantar el dedo muy fuerte o sea levantarlo hasta arriba así muy fuerte porque yo pues en ultra no lo levanto casi con la dos tiros no sé por qué bueno cuando tengo la skin de la dos tiros la levanto muy despacio y cuando no la tengo o sea que no tengo ninguna si lo levanto fuerte pero bueno ya aquí en la rondita y vean pum ahí le metí un tiro que ni yo supe como se lo metí pero se lo metimos este y como les estaba diciendo a este gente en suave yo sentía que tenía que levantar el dedo muy fuerte de primero van a estar viendo que no pegaba nada o sea pegaba puro amarillo literalmente ahí le había pegado un todo rojo y bueno pues no se los puse no sé por qué yo creo que se me olvidó pero pues el enemigo ahí estaba atrás del hielo se estaba curando y dije hey no se esté curando mamá huevo vengo para acá y pues ya me subí ahí arriba por eso pero bueno entonces nada gente aquí todo normal ahí se me queda pisada y lo que él piensa es que yo se la quería dejar pisada gente pero nada que no o sea me había trabado él me dejó pisar la M10 y pues nada yo brinqué para atrás y le di un todo pecho con un rojito y me lo contó a la cabeza bueno veníamos en la siguiente rondita 2 a 0 2 a 0 y aquí tenía mi M10 uy esa M10 como la odio duraba demasiado para cargar esa M10 venía la M10 dije voy a empezar a hacer el cambio de arma a ver como a ver que tal no pum pego ahí es que si pegaba o sea si se pegan los rojos gente pero vean o sea o amarillos con rojo o solo besitos y así pues obviamente eso no sirve no 2 a 1 ahí vamos 2 a 1 dije bueno hay que ponernos más pilas pum aquí le meto un todo rojo y que pum le meto otro rojo con un amarillito y dije bueno ya está súper tocado pero es que les digo el jugaba tan estratégico que lo dejaba nada de vida y se ponía a curar ahí atrás del hielo obviamente o sea normal verdad pues o sea se vale curarse y todo pues no tiene nada de malo curarse pero pues si como que pues él sabía como les digo si pues ahí estaba jugando atrás del hielo el mamahuevo pero bueno aquí le digo ay no hombre que asco y me hizo enojar que pues lamentablemente se la dejé pisada nada gente pero es que la verdad es que esa ronda era mía si o si comenten en los comentarios si era mía o no es que ya lo había dado todo rojo y dos veces le di todo rojo y pues y luego casi me gana ahí por por acá pero pues bueno veníamos en la siguiente rondita 3 a 1 aquí le piso hacer el camisón le reventé toda la cabeza le digo vengase mañana amigo que aquí lo pegue pum ahí me da un todo pecho que dije bueno te matas o te mato pues mejor lo mato yo si o que entonces le maté y pedí una pechiza pero bueno igual en la siguiente rondita no había pasado nada estaba dando puro pecho era porque todavía no me daba cuenta que tenía que levantar la mira fuerte ahorita van a ver más adelante creo que después de esta ronda las últimas dos rondas ya la jugué bien ya sabía cómo levantar la mira ya sabía qué hacer este cómo disparar porque obviamente cada jugador tiene su tiempo de disparo obviamente no cada quien sabe cómo disparar y eso bueno aquí miren gente aquí empieza a hacer el cambio de arma así como si fuera un jugador de pc literalmente igualitito y bueno fíjense aquí dije bueno voy a levantar el dedo demasiado a ver qué pasa pegó un amarillo puf le metió un todo rojo que me estaba haciendo la del bot y no supe ni cómo se lo metía pero pues se lo metimos y ok buenísima buenísima y vamos seis una seis una de este pp la verdad que dije bueno te sabe dos menos 500 le dije aquí tú conoces los menos 500 porque te voy a meter uno puf aquí le metió otro un todo rojo y se ve como si yo la hubiera dejado pisada pero pues obviamente no la dejé pisar no y aquí le brinco y dash le metió otro todo rojo como vieron las últimas dos rondas o sea literalmente ya sabía cómo levantar el dedo no es de que se pegue más rojo pero como no sé cómo decirles gente pero obviamente no se pega más rojo en suave que en ultra o sea eso es como quien dice mental no bueno a mi opinión porque pues de verdad que hay mucha gente que aún sigue creyendo eso y youtubers que dicen que no es que jugar en suave te pega más rojos y así pero pues bueno cada que yo respeto la opinión de los demás no me meto con nadie pero pues sí y en mi opinión pues yo siento que es igual pero pues cuántas personas no quisieran jugar en ultra no hay personas que pueden jugar en ultra y juegan en suave bueno veníamos en la rondita aquí pero en la de ultra no con sombras por el día si yo últimamente ya no había jugado con sombras gente y nombre se me está trabando demasiado el teléfono tal vez ustedes no lo están viendo trabado primera sangre aquí me brinca y me está dando rojo ustedes también no lo están viendo trabado y saben por qué porque pues cuando yo lo exporto lo exporto 60 fps y así por eso es que no se ve trabado pero pues no manches acabada de grabar la ronda de suave primera sangre y minutos porque pues obviamente yo grabo toda la sala no la grabé como 20 minutos y así como está no se guardaba cuando inicié la otra sala y la guiando todo el teléfono y lo pues ya tenía tiempo que no jugaba en sombras y eso por eso pero bueno no había pasado nada gente aquí ya lo había pegado yo pues varios rojitos hay puro besito entre besito pero pues ya lo tenía muy tocado el enemigo como les digo o sea siempre como que trataba de curarse pero pufa que yo venía de frente y le arranqué la cabeza y sabes que gente que es algo como que dije bueno qué pasó hagan de cuenta que bueno pues obviamente en la sala de suave yo le gané 7 1 creo 7 2 no recuerdo y en esta sala no él me sacó más rondas gente bueno aquí miren pues ya había cerrado la zona yo no lo había tomado nada en la cabeza ¿por qué? porque como jugué la de suave el botón yo lo estaba levantando muy fuerte que se me iba para arriba de la cabeza o no le daba o daba pecho ¿por qué? porque pues obviamente ya había jugado en suave ya estaba pegando rojos a la final de suave y pues estaba mal acostumbrado de jugar en suave jugar en ultra siento yo porque les digo o sea yo siento que es igual pero pues sí lo malo de levantar el dedo y eso entonces nada veníamos aquí veníamos en la rondita 3 2 me iba a ganar o no así me iba a ganar primera sangre me va a un todo rojo pero no supo ni como brincó o sea salió como que si tuviera a log más que él y renacida y todos puestos al mismo tiempo no sé qué pasó pero bueno veníamos en la siguiente rondita es curta derecha pufa que le meto un todo rojo le digo bueno ya sé cómo jugarte te voy a empezar a remontar mamáñema y aquí le brinco le pego uno de 12 porque pues ahí otra vez empieza a quedar atrás del hielo a curarse entonces dije bueno voy a tratar de rushearle y hacerlo en local y me dice fíjense lo que me dice todavía aquí él está atrás del hielo yo le rushe obviamente porque lo quiero matar no pues esto es un pepe obviamente pues a pararnos en el paro no le doy le vuelve a disparar y le dice es que rata eres me quieren matar a cuerpos igual pues le perdí el de tu hielo mamá huevo pues nada gente lo estoy buscando izquierda derecha aquí dije y me brinco pero no no me brinco cuando trato de buscar izquierda derecha primera sangre que tiro le metí ahí loco buenísima buenísima cuánto íbamos 3 4 ay me iba ganando el diablo pues nada gente que en la siguiente así miren esta rondita aquí le empezó a hacer que pudo insano ahí dice verifíjense o sea estaba encerrado y se empieza a curar usted cree que que rato está pero nada pues ya le disparé ahí le di unos besitos lo voy a buscar digo venga se bañó mi hijo aquí lo peino aquí obviamente la zona iba a cerrar ahí él se estaba curando porque o sea no podía darle a la cabeza porque ya se estaba curando pues para eso es el hayato no sea no gente porque el hayato te lo dé más más fuerte entonces bueno dije bueno va a salir de su hielo y no va a salir por este lado porque están mis paredes se va a venir por aquí y si miren que se vino por aquí pero no levanté el dedo de más que pues no sé que es que les digo sea por jugar en suaves estaba levantando el dedo tan recio que se me iba de la cabeza o no le daba así que nada pues nada aquí lo sigo buscando gente haciendo el cambio de arma ya estaba aquí disparando un poquito más suave porque pues obviamente cada que cada que no le daba la cabeza pensaba voy levantando el dedo muy fuerte es nada lo sigo buscando no pasa nada aquí él tampoco ahí creo que me da la cabeza si no mal no recuerdo si me dio la cabeza y digo no tengo tengo el activo el hayato mi hijo tengo activo la yata así que izquierda derecha y paja le metí un tiro que no supe ni cómo se lo metí más pero pues el chiste fue que se lo metí más todo 4 a 4 4 4 gente que venía vamos a la siguiente rondita ya como se llama esta parte si piernas y si parece mucho que no con la significatoria que ni me acuerdo con la gente y le doy unos besitos digo venga se bañó a mi hijo que ya está tocado aquí le pegó otro al pecho este y pues nada lo sigo buscando yo y él empieza ahí como que al retroceder para curarse porque iba a estar otra vez atrás del hielo el mamá huevo entonces nada gente yo voy atrás de él obviamente jugando un poco estratégico porque no quería que me dieran mi madre vamos no quería que me regresara así que nada y yo insano izquierda derecha ahí pues no sé ni siquiera lo miraba yo se estaba curando pero ni siquiera lo miró yo le decía para que te cuero si te voy a matar pues lo decía en broma no obviamente o sea nomás para para hacerlo enojar así que nada sigo poniendo parecitas insanas venga se bañó que aquí lo peino pues aquí le recortó la ronda porque no pasa nada ahí él se estaba volviendo a curar no sé qué estaba haciendo ahí acostado y pues yo le brinco no porque pues ya no podía pasar por ahí pues lo termino arrancando la cabeza él pensó que le di un todo rojo y nada que le di una pechiza de una gente en la siguiente rondita aquí gente dije bueno ya quiero terminar esto ya 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 duró mucho así que lo que voy a hacer es hacerle la del bot y aquí nada es que es la derecha dije bueno va para adelante creo que por aquí así viene aquí la hago la del bot pero es que yo hice la bot para enfrente y la bot para enfrente no se tiene que hacer se tiene que hacer o sea la del bot pero que el mono esté volteando como que para ti que esté volteando para verte a ti no para ver al enemigo porque pues si está viendo el enemigo el enemigo te va a ver de frente y por eso una de aquí le termino reventando la cabeza y dice que movimientos insanos la había dado ya la había dado o sea ya la había dado rojo de verdad pero pues recorte toda la ronda pues para que no se viera así todo todo relleno no entonces nada gente vamos 65 la verdad que yo ya quería ganar él ya estaba súper tocado ya lo había pegado a la cabeza yo tenía mis dos botiquines no me quería echar el botiquín porque porque pues traigo activo te el hallato no un besito que digo una y un disparo y lo mando dormido no aquí está cerrando la zona dije no lo voy a tener que matar así dejándose la pisada aquí me de la media vuelta y le termina arrancando toda la cabeza y buenísima 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 que parece que su cabeza tenía un imán no es nada gente después les ha gustado este vídeo la verdad que a conclusión pues en suave que les puedo decir pues no sé gente mejor se la dejo la conclusión a ustedes pero pues yo obviamente me quedo jugando en ultra no o sea las personas que pueden jugar en ultra pues aprovechen hay gente que juegan suave y quiere jugar en ultra y no puede así que nada gente nos vemos mañana en un próximo vídeo